Seguimos informándoles, más de 400 familias quedaron aisladas en la provincia del Oro, luego de que la crecida de un río destruyó más de 300 metros de carretera. Nuestro corresponsal Fabricio Lapo con los detalles. Las fuertes lluvias que azotan a la provincia de El Oro provocaron la crecida del río Calera y con ello el desvío de su cauce, que arrasó más de 300 metros de la vía El Pache Puente de Busa, dejando aislados a unas 400 familias de las parroquias rurales de los cantones, Piñas, Atahualpa y Zaruma. Cosme Apolo asegura que desde hace años han pedido al Consejo Provincial que los atienda. Nos está afectando porque no podemos salir, no podemos llevar, no podemos ir a Piñas al mercado a comprar la comida para el sustento familiar, estamos totalmente incomunicados por este sector. El corte de esta vía mantiene a más de 10 comunidades de 3 cantones de la parte alta de la provincia de El Oro Incomunicados, lo que les causa pérdidas millonarias, pues dicen, no tienen por dónde sacar sus productos. Decenas de trabajadores agrícolas, mineros y los comuneros de los sitios afectados, con hijos en brazos pasan la zona afectada, poniendo en riesgo su propia vida. Victoria Díaz pide atención para esta vía que tiene más de 70 años. Estamos incomunicados, no tenemos por dónde salir, min, totalmente. Y las vías que van a las parroquias están totalmente destrozadas. Desde el 2012 el cabildo local necesita 2 millones de dólares para atender las afectaciones del invierno. El alcalde de Piñas, José Cueva, dice que ya es un año del invierno y la ayuda no llega. No, no se están ejecutando. Nosotros recién el día viernes recibimos la comunicación formal de que 8 obras han sido aprobadas con un subsidio del 75%, esperamos que se depositen los recursos para contratar inmediatamente. El Comité de Emergencia Cantonal volvió a ratificar en este año el estado de emergencia del Cantón Piñas.